Nefris nos trae una interesante producción futurista rusa, la cual lleva su sello Mejores que nosotros, se estrenó el año pasado, la segunda temporada en junio de este año en Rusia Nefris ha comprado los derechos y al hacerlo agrupó las dos temporadas en una sola presentando así la primera temporada de 16 episodios Está confirmado que habrá una tercera temporada en Rusia lo que significa una segunda temporada para Latinoamérica, pero seguramente será de 8 episodios La serie plantea la problemática de la tecnología que desplaza al ser humano en algunos labores productivos en este caso los robots Este es un género de drama ciencia ficción, tiene momentos de acción pero no se confundan con las producciones de ciencia ficción y acción, son muy distintas He visto toda la temporada y me ha gustado Lleva su propio ritmo, buenas actuaciones, la narrativa es limpia así que te la recomiendo que la veas, mi puntuación es de 7 Esto ha sido todo, no olvides de suscribirte y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!